¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas tardes a todas las personas que ya están reconectándose a las pantallas de ESV para continuar con esta, bueno, con esta jornada de Dota 2 en la División 2 de Europa del Oeste acá junto con Polaris vamos a llevar ya la última serie del día hemos tenido 2 a 1, al menos en las dos primeras series han sido un desenvolvimiento hasta el tercer mapa es lo que nos han regalado al menos ya los 4 primeros equipos que hemos visto y ahora queda en el proceso ver a Level Up versus el equipo de Enigma Galaxy ¿Qué tal? ¿Cómo estás Polaris? ¿Listo y preparado para ver a los muchachos de Kuroki? Sí, estoy completamente on fire, estoy muy contento, quiero llegar a ver mis gallos de Level Up contra Enigma Galaxy en la segunda división pensé que Enigma con Miki y con Yuma como que tendría un nivel más consistente pero no, lo veo bien, pero tampoco así como que de los mejores de los mejores va a ser una partida bastante pareja como todas pero sí la confianza en Level Up está muy incrementada es que no, no han perdido y simplemente viéndolo jugar me gusta, me gusta ver su sinfonía de habilidades en medio de la teamfa y lo bien que se, eh, eh, estudian muy bien su draught individualmente también son bastante potentes, eh son bastante buenos también vamos a ver qué depara esto hasta el momento tenemos un Timbersaw contra arrestado Teo Inca, ¿qué opinas de eso? Mmm, hasta ahora lo del Timbersaw sí es un, una, una molestia con el tema de Bloodseeker, ¿no? lo deja muy, muy centrado en las peleas hasta que llegue al Nullifier al menos, o sea, llega hasta el Agamín Scepter, ¿no? que ese Agamín Scepter del Timbersaw está anulado también por un Nullifier que debería pensar también ya el equipo de Level Up a comprar o a conseguir un Shadow Demon ¿por qué lo digo? porque hemos visto el juego de Bloodseeker contra Timbersaw, ese Ruptur el, el React y Armor con el Agamín pues termina absorbiendo todo ese daño, ¿no? y es, como que le ignora muchísimo y se puede pasear en toda la pelea pero, pues, este, este React y Armor no dura tanto si es que tienes un Nullifier o un Demonic Purchase, ¿no? así que, ojo con eso el equipo de Enigma Galaxy no sé siquiera considera ese ban todavía le queda uno más por delante mientras que la opción de Battle Rider como su poder, cuádate con el acompañamiento para este jugador te diré, lo de Enigma Galaxy viene en esta jornada creo que con muchas falencias se está viniendo a una demostración de juego bastante flojito le hemos visto en la primera la primera partida que vimos ¿te acuerdas? esos errores de Yuma, ¿no? sobre todo no teniendo un desenvolimiento como el esperado te diré que el día domingo pasaba un poco lo mismo eran errores tras errores de Mikkei también jugando, no sé bastante raro en toma de decisiones de juego muy separado es como que si hubiese estado yendole una mala partida y que ya iba por su cuenta a ver lo que salía no sé si acaso has hablado algo si es que es curioso que ha conversado con Mikkei que recordemos es una pieza muy joven para el equipo que tuvo promesas bueno, tuvo así como un futuro prometedor luego del paso como standing por el equipo de Shopify no parece ser ese jugador que hemos visto durante el Game League acá en la segunda edición al menos todavía estamos esperando ese nivel de juego de Mikkei 5 segundos remain oye ¿por qué decían que Mikkei bueno, cuando se hizo muy popular y demás decían que tenía 17 años ¿no? yo veía un montón como de titulares de distintos medios tanto en inglés como en español disculpa que decían 17 el jugador iraní de 17 años que llegó al número 1 de Europa y ahora que yo checo la Wikipedia desde la otra semana no dice 17 años sino que dice 21 probablemente hubo un error ahí al dar la información supongo ¿no? creo que no creo que la información está mal generada tal vez en la Wikipedia porque quien dio el nombre de que tiene 17 años fue el propio Fly si no me equivoco en la entrevista que se le generó porque se consultó sobre eso entonces fue ese error de un editor digamos de la Wikipedia puede ser porque si me acuerdo que esa info de los 17 años se consiguió mediante una entrevista a Fly bueno bueno vamos a ver que es lo que procede yo la vez yo no he visto las partidas contra Avey pero la perdieron Enigma si sé que la perdieron pero no las he visto pero la partida es de la otra semana cuando empezamos a dar segunda división contra Ancient Tribe yo vi a Mikkei con muchos errores mecánicos con su Bud Spirit o sea saltos mal tirados y como muy difícil hacer una iniciación sólida comparando con otros Bud Spirit como el de Queen que entran como muy fluido como que Mikkei en esa partida a pesar de que ganaron fino fino no lo vi fino fino no lo vi entonces mi confianza enigma no es muy elevada ahora mismo ya veremos si pueden llegar a trabajar recordemos que en una misma temporada se puede mejorar mucho de una a otra semana se puede se puede agarrar finura digamos vamos a ver qué procede qué opinan de ese Super Ember Spirit que va a jugar Lorenoff en la parte medio mi rey a ver contra si es que mandas ahorita el juego en contra del Timber eso es bastante pesado es bien difícil que pueda ganar en un versus 1-1 es como que solamente lidiar pero tiene buena llegada sobre Pugna lo cual creo que quiere frenar incluso Level Up quiere agilizar su juego puede tomar la opción de que el Ember Spirit vaya por la esa vez de primera instancia no y que como es al menos es un jugador un héroe mejor dicho que se activaba rapidísimo o sea que es un héroe que va a tener impacto en minutos temprano de partida esa vez él constantemente va a estar usándose o sea constantemente vas a estar colocando carga tras carga y como compáñase de un Spirit Breaker todavía mucho mejor ahora la opción del equipo de Enigma te cuento un poco el día domingo esa partida que te digo que fue llena así de de bloopers de errores se sintió en el equipo de Enigma luego de haberse jugado un Huskar de medio lo cual tú comprendes que un Huskar de medio es bien difícil que pierda tal vez en el versus uno a uno y sobre todo contra un Void Spirit pasa de que trata de ganar la línea lo más que pueda Miquel y que muere en un dive o sea la idea demasiado bajo la torre que llegan los supports a banquearle y después eso viene otro gang más de los supports y lo logran matar aún así con todo y Mordigan y a partir de ahí es como muy 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 raro su item build que va por una o sea la clásica es la labarda que demoró demasiado fue por unas boots of travel fue por una por una daga y era un Huskar que peleaba muy aparte es como no sé si te acuerdas como jugaba ATF con su Huskar jugaba muy muy así como solitario ¿no? pero que a veces soportaba se metía en peleas con el equipo acá no o sea acá era farmeo pusheo yo mismo dependo de mí dependo de mí ya ustedes peleen como sea es lo que se sentía y lo de Yuma también es para dejarlo de lado porque con su Faceless Void ese día Kronos un poco sin sentido Kronos a sus compañeros Kronos que no atrapaba a nadie era una partida muy 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 mala para el líder menos lo de Enigma Galaxy que no sé si se repita hoy porque tengo ese miedo porque si pasa esto creo que Enigma Galaxy va a tener que dar algunos arreglos en las últimas jornadas o al menos si quiere mantenerse en la segunda división porque sumar esta derrota los pone ahí al borde con dos derrotas en lo que sería casi casi la mitad de partidas que necesitan disputarse durante esas tres semanas pero bueno llega Morflin también al campo de juego para Enigma Galaxy y otro de los seres que sufre bastante con la llegada de Vessel esto ya es a gritos no sé Polaris tú en estos casos estarías dando prioridad a que llegue una Vessel para el Ember Spirit como te mencionaba de una en el Venomancer este Venomancer es de Own Me es posición número 3 100% seguro va con el Spirit Breaker en la línea van juntos y falta para Level Up un soporte entonces por eso que va a tener un Ancient Apparition también a Enigma Galaxy también creo que le falta un soporte porque el Batrider puede jugar medio contra el Ember o también puede jugar Off contra el Bloodseeker es decir el equipo de Level Up no ha contrarrestado al Batrider y creo que puede ser un buen pues un buen candidato para ser core o sea darle un rol más protagónico en esa partida en esa partida quiero decir o bueno Level Up deja ver con qué van a acompañar al Bloodseeker creo que la Maiden puede ser buena es una línea muy sólida Bloodseeker Maiden también genera cadenas de control junto con las cadenas del Ember sí mantendría muy activo también a todo el equipo con el Aura es buena para cancelar la cadena del Team Ressau o para pegarlo también creo que sí podría ser una buena idea ya veremos qué es lo que deciden pero sí pienso que falta un soporte un soporte por acá vale vale parece que van a mandar al Venomancer de 5 al final es una línea de de Tide Vara que me parece bastante mala de hecho no creo que puedan presionar mucho al Morroflame ¿cómo ves ese draft de level up? y es un poco difícil creo que incluso Tide Vara o sea creo que la propuesta la idea del juego es que Tide Panther juegue con el Gash o sea inicio con esa reducción de armadura y que Spirit Draker meta también presión con los golpes creo que es la única manera como de remeter al carry de Enigma Galaxy no de otra forma puede aprovecharlo o sea no es al 100% mala tal vez la línea lo bueno en ese sentido de level up es que tiene dos seres que te pueden davir bajo torre por la capacidad de fuerza de ese tema de tener una gran capacidad de resistencia también en base al Tide Hunter ahora lo de Venomancer como 5 en contra de Timberso también es como que lo condiciona y hemos visto muchos matchs de Venomancer contra héroes así de resistentes en este caso Timberso tal vez vaya a pasar un poco lo mismo el cierre de Enigma es un Disruptor entonces va a ser ¿cómo van a alinear acá los chicos? el Batarider va a ir a la parte de en medio por manos de Mickey que es uno de sus héroes preferidos uno de los héroes que ha tenido ese brillo durante el Dreamleague con el equipo de Shopify mientras ando Mind Control jugará con el Timberso G.H. con el Support con el Pugna así que alinear normal después de esto y el equipo de Level Up OVN en mí con el Tide Hunter soy Strong acompañándolo con el Spirit Breaker acá la mecánica es tratar de que Kuroki siempre tenga que regresar al Breaker cancelar a quien esté de avance sobre Yuma porque no sé si viene la noche es bien complicadito ahí el factor de juego o sea si quieres jugarle agresivo no sé qué tan buena idea sea por lo mismo que te digo es tratar de jugarle Level Up Agro con este este Gash con la reducción de armadura y de ahí tratar de dominar la línea lo más pronto tal vez no pisoteando a Yuma sino es que al Disruptor que es el más frágil yo pienso es que su de Strong no va a acompañar mucho tiempo al Tide o sea lo que yo pienso que va a rotar mucho desde el comienzo bueno desde muy temprano hasta tal vez cuando el Tide tenga el anillo o el Vanguard ya armado si es que llega a jugar con eso como que ya lo puede dejar solo y él puede tener impacto en otra línea porque a mí juntos me parece como que muy ridícula si yo fuera a carry yo quisiera enfrentarme contra Tide vara es lo que trato de decir porque no creo que me presione mucho no creo que me denieguen mucho o incluso que lleguen a matar no creo creo que o sea sí podría matar pero es una posibilidad baja no me parece mucha sinergia si hubiese mandado vara Veno ahí sí tenemos una línea sólida una línea que sí me gusta mucho pero al final van a mandar a Milán para presionar al Timbersaw de Mind Control que es bueno recordemos que el Timbersaw perdón el Veno es muy bueno contra los 0 en Melee por la que casi tenemos un poco de movilidad pero sí los condiciona mucho sí les hace mucho la ventaja de haber piqueado Tide al final una buena tinfa ya lo analizamos en la partida pasada lo que aporta un Tide ya lo vimos en acción en manos de Cep del francés ahora lo veremos en manos de On Me en la zona vamos a ver qué está pasando por aquí Teo Inca ya lo vieron ya lo vieron al Pugna por dónde está pasando por dónde está circulando es como ya hay información al menos de cierta manera incluso es un war acá en la zona del río vamos a ver si termina adivinando su ubicación se dan cuenta que el war no da información todavía y está se logra mostrar y está empiezan los pins y no va a querer continuar la toma de runa es como complicado ya tienes info de que los 5 muchachos están en este punto mientras que en la parte inferior Morphling de Yuma se debe ahí posicionar para coger una de las dos runas va a ser dos para cada uno al menos es lo que se espera pero parece ser que la posición en top la va a ganar el equipo de de Nigma Galaxy va a tener la ventaja Nigma Galaxy va a empezar con tres runas a su favor y solamente dejan una incluso la han dejado ni siquiera la van a coger la van a guardar acá y creo que esto lo entiendo lo comprendo no sé si es que la van a piquear ahí está porque si no el entendimiento era de que si la deja la runa podía ser para el llenar de botella después no tal vez del Ember Spirit pero acá no es coger sí o sí la runa porque si no los chicos de Level Up iban a empezar con una ventaja cero no tendrían progreso en su primer viaje de curio digamos como que esa es la mejor utilidad por ahora claro estarían dándole buena reina a Lore pero al final mejor para todo el team vamos gente cero cero la partida que se viene acá es Dasha el exbet boom en la zona el excarre de Betbon contra restando directamente a Mind Control también es bueno contra Yuma miren la parte de bot como están presionándolo daño importante que está jugando con la pasiva de Strong lo más probable que le haya salido una pasiva por ahí porque dejó muy lastimado a Yuma el nicaragüense alemán en la zona fichado por Nigma gente vamos a ver level up si llega a tener ese nivel de ejecución casi pulcro impecable que he podido llegar a ver en la otra semana vamos a ver si siguen con ese nivel creo que sí cuando un equipo empieza así de fuerte es porque vienen finos bien preparados mucha práctica y que traen ganas que traen ganas de subir a la primera de subir la categoría como su nombre lo indica level up en la zona cuéntame en medio mi rey quien crees que va a controlar el juego por naturaleza debería ganarlo por ahí el tema de Mickey con el battle rider por esas cargas de sticking up al que lo mal posiciona incluso me sorprende mucho de que Lorenov haya empezado con el flanger en primer nivel porque cuando te confrontas a un battle rider siendo un ember spirit vas por seeding chains y el light of peace ¿por qué? porque vas a tener esa chance de dañar al menos intentar castigar darle al battle rider intentar comprar algunos segundos también y que con las chains pues retrases su trabajo de llegada mientras andan en la parte top ojo terminan denegando a GH mind control con el veneno que dejaba encima Milan ya no le da más oportunidades acá de cantar la primera aquí la primera sangre para los chicos de level up me sorprende mucho eso por lo que te decía mientras andan en la parte inferior cuidado empiezan a darse ya los sucesos que hablábamos cómo debe jugar al menos de Raptor alrededor de estos héroes de cuerpo a cuerpo lo cual van a empezar a abordar más la línea mientras andan Venomancer también se suicida en la parte de medio decide irse a esta zona central para no darle el oro ahí a los bueno la experiencia de los jugadores en la parte superior y que pueda regresar al 100% Ember Spirit si sale ganador de esa línea de medio o si sale bien parado de la línea de medio te diré que Mickey no le está pasando nada bien en esas jornadas de la segunda división porque es ganar o ganar no es como que te parmeo en línea te sostengo no es que si o si el Batarager tiene que haber un punto en que abuse del Ember Spirit mira trazando en la parte de medio y la parte de vos discúlpame termina matando a el Spirit Breaker de Swistron no Kuroki ahí está persiguiéndolo junto a Yuma ya consiguen su primer premio de trabajo y es la kill sobre su por 4 lo que mencionas de Mickey es una condición que tienen que cumplir ellos en su draft tiene que dominar tiene que generar una situación de kill en el Ember tiene que dar rotaciones de sus soportes claro que el Ember no juega con botella porque no se le juega con botella al Batrider se le juega con velocidad de movimiento y con cargas en maritas son los dos ítems que necesitas para poder jalar el agro más cómodo más rápido hacia atrás para poder llegar al creep desengancha se engancha más cómodo una botella simplemente será tu perdición y Mickey podría jugar hiper agresivo y matarte muchas veces a pesar de que tenga esa regen no te sirve para nada si tienes el fuego encima y los sticking a pub constantemente parece que Lorenov no va a jugar en ningún momento con botella y vaya directamente por la facebook yo creo que si es la decisión óptima vamos a ver que tal le sale la línea Lorenov que si está sacando algo importante Mickey debe prenderse lo más pronto posible mi rey para llegar a controlar el juego por ahora vamos 2-0 a favor de Enigma y sabes algo bueno que estoy viendo para Enigma es que traen a Dasha muy presionado arriba lo vi solo desde hace rato con muy poco HP Tio Inca si lo mantiene muy presionado acá ya que tiene que utilizar en un tanguito que se lo genera Milán y si está complicada la línea ahí Timberson se acerca y cada vez que se acerca el Whirling termina cayéndole o de por ahí Yage también aprovechando de darle algunos golpes complicado complicado momento Milán es quien tiene que frenar un poquito el Venom's Gale en contra de Mind Control incluso hasta Yage también ganando algunos hits sobre Milán la parte de bot cómo van a ir a pelear tal vez a tomar alguna runa Suyo Strong se va a encargar de hacer los stacks para el Tate Hunter pero Kuroki también sabe de esto ya lo conoce al parecer ya ha estudiado un poco la mecánica de juego del equipo de level up pero consigue el objetivo de llevarse de hacer el stack al final Suyo Strong que acá persigue a Kuroki pero la granada de sangre espera que llegue Omnus Me para darle el glimpse Dash ya hizo el trabajo y creo que acá al final va a decidir optar retroceder al Spirit Breaker que tenía mayor velocidad de movimiento sí con el tema de la bota que bueno con el Wind Lace que ya maneja Breaker podía ser la gran amenaza para este support así que se escapa con muy poco HP Kuroki se irá para la base la libertad para Yuma pegado muy cómodo en el último minuto porque se fueron de la línea y demás igual está contra 2 Melee como lo van a presionar ojo la carga encima de Miki en la parte de medio mira el oso encima de Lorenoff lo va a matar muy buena ahí está se cumple el objetivo de Miki Teo Inca en lo que tú que mencionabas hace rato creo que puede ser un doble kill está debajo de la torre con el bash de Shoot and Show lo alcanzó a meter le mete la granada de sangre ahí está precisamente el doble viene el triple se viene el triple para Miki alcanza a morir se lo denegó Kuroki Kuroki va a sobrevivir parece que sí no el último ataque el proyectil te viene matándolo ven que guerra tan sangrienta 5 muertes en total esto totalmente a favor de Nigma Galaxy Teo Inca así es así es el 5 a 1 que se pinta para el equipo de Nigma Galaxy empieza bien algo muy parecido pasaba te diré en el juego pasado con el Fuscar que te decía que se metía bajo torre conseguía tal vez la kill pero debiaba demasiado al momento de que muere dos veces seguidas acá no sé si sucede esto porque bueno muere pero en torno a una denegación de su compañero y acá Milan lo que hace es guardiar porque piensa que como el Batarider llega a saber que estaba ahí no o sea el Batarider como sabe que el Ember estaba farmeando esta zona de la jungla pero después por la utilización del radar o sea fue gracias al radar lo que le saca la info en ese punto de parmeo así que nada no va a haber war para encontrarse Ember Spirit no tiene otras que parmear en ese punto para llegar a su nivel 6 no es la única opción para al menos salirse de cara en contra del Batarider sí con la fe ya terminada no puede llegar a jugar ahí un poquito parece que se va a llegar a una batea más tardía vamos arriba que tenemos una potencial jugada por acá dependiendo quien llegue primero a nivel 6 de hecho Darkshot y Mind Control tienen casi el mismo progreso de nivel 5 entonces está muy cerrado por aquí un deny de rango puede marcar la diferencia vamos a ver Darkshot disputando ese crit de rango por ahora no lo puede llegar a DNR y no pasa mayores sí en la parte de medio Mickey con botas de manados parece que va a jugar con la clásica build de la Octarin rápido para más fuego más farmeo en jungla y no más lazos y demás ya se ha debugueado el tema de la Octarin porque la primera semana estábamos súper bugueados en cuanto a a la reducción de cooldown como que no aparecía no sé si todavía sigue funcionando así a ver cerrar en la parte de boda terminó tomando coroqui tenemos a Milán muy comprometido Mickey está completamente en racha vamos a ver si con la cadena Loreno puede llegar a matar algo parece que no deis a uno el marcador a favor de Enigma Galaxy los tres golpes están estompeando cada uno su propia línea esto huele estompeada sobre el level up me rey cuidado necesita ponerle glimps necesita visión Kuroki no lo tiene al final casi casi divan por el Ember Spirit lo chica está muy golpeada en la parte top cuando decíamos el inicio la Jack no está sacando una muy buena línea la Jack está con 25 last hits en este minuto ocho y medio mientras tanto el Tidehunter el Morphin ya lo va casi duplicando cuidado el Rupture en la parte superior el 17% el 17% ahí está el 17% le cancelan el TP termina muriendo pero no por manos de la Jack si no es que por manos de Milan se lleva de Nomancer la kill y acá bueno chicos de level up al menos celebran un poco no celebran por un momento y en la parte medio ojo de nuevo Seed Strong haciéndose partícipe en las luchas ahí las dos si terminan agarrando el Ember Spirit un Slider por parte de Loreloff y adiós al señor Kuroki pero también Mikkei consiguiendo el Dominating en contra de Spirit Breaker de Seed Strong muy buen intercambio de vidas pero sabemos que claro en el momento como está pasando al menos el Ember Spirit es una recuperación al menos un poco de respiro de una partida que si le ha venido en un inicio mala es que se entiende y se comprende que contra el pick de Battle Raiders es difícil de poder sobrellevar este juego si a él no lo puedo culpar pero los demás o sea que onda con el Bloodseeker desde cuando un Bloodseeker pierde línea es bastante complicado que la pierda y acá es el primer Bloodseeker que veo como en el mucho tiempo que está controlado en vez de que él controle completamente de hecho Lorenoff está mejor que él y eso que está contra su Conte directo así que terrible vamos a ver el botellazo Mike la carga la termina controlando está llegando Milán también para rendizar con el veneno le pone le pone campo Kuroki para encerrarlos y proteger a su compañero que pueda tomar la runa sin ningún problema la runa de invisibilidad la runa de uva en manos del iraní que sorprendió al mundo y que ahora está fichado por Enigma contrato pagado Mike es todo un profesional jugando en segunda división ha cumplido el sueño de millones subir el rank es suficiente para ser volteado a ver y para que te fiche una organización impresionante la verdad lo que pudo llegar a ser Mike ahí está la ruptura encima de Mind Control debajo de la torre va a ser imposible hacer algo ya contesta Mike con la runa de invisibilidad y con el lazo creo que puede llegar a matar a Milán ahí está un botellazo en la cara Milán falla la primera y Mike completa la kill mega kill para el Midland Enigma mientras tanto el otorado la carga encima de Kuroki suena el strong reforzar una team en la parte de medio ahí está cuánto les cuesta al equipo de Level Up concretar las kills es muy complicado ahí está Mike que llega tiene el Meteor Hammer ahí está llegando también Yuma vamos a ver si alcanza a tirar la carga por aquí así asegura la kill pero creo que va a morir en el intento ahí está la carga robada de Yuma y listo soporte por soporte al final de cuentas cuéntame Tuinca algo está pasando en medio y acá otra vez y acá otra vez Mike aprovechando el tema de ser un héroe tan imba no por decirlo así contra el señor Milan la carga de Sticky Napal son 5 cuidado a Change y ya está termina siendo la estalla Rava soltado para matarlo y viene el martillo también acompañado por manos de Omnus y por fin logran frenar a Mike pero cuánto tiempo les ha costado cuántas labores les ha costado acá a los chicos de Level Up con este tiempo igual con esta kill ya alcanza su tiempo de Octarine Core para manos del Battle Rider solamente tienen que dividir las partes o incluso le falta creo que no estoy no lo es el problema falta la pieza de 1200 cuidado Slider of Ace muy bonito para poder romper el Glimpse que quería colocar a Kuroki para negarle la runa de ilusión al final logra cogerlo Lore No Maelstrom por fin para manos de Dashag que no es un mal tiempo que no parezca no está mal en el sentido de este minuto pero no completa las botas tampoco y ni siquiera tiene una complementación de Brightman así que aún todavía tiene la chance de poder remontar en el juego sí pero es en base a errores que Enigma Galaxy tiene que perder en las peleas sobre todo es eso si pierden las teamfights el equipo de Enigma Galaxy da este impulso para los scores del equipo de Level Up a también llevar un poco más de experiencia y de network yo también me sorprendí como por qué no por qué si el Maelstrom se le fue tan mal y fue porque lo ha rusheado esto es bueno para la jungla pero sí es cierto que hasta minuto 12 llegó a 4k esto significa que Dashag está atrasado dos minutos en la partida está congelado en el tiempo dos minutos y esto es muy malo mientras tanto Yuma igual que Mike es la progresión de Enigma la verdad esta partida se ve complicada para el Level Up a pesar de la muerte de Mike que solo les da un poco de tiempo esa muerte que tuvo en la parte de medio sí es importante pero tampoco es que empiecen a voltear el juego se ve demasiado mal el draft de Level Up si el Ember inicia cuál es el seguimiento una carga de su en el zone que se puede ser cancelada es un juego lento parece para Level Up por ahora van a tratar de evitar todas las agresiones que proponga Mike que ya tiene la Octave en Core en Software van a buscarlo van a buscarlo Loreno va a tirar remanente al otro lado cuidado llega lejos de Mike otro remanente retrocede así nomás el juego de Level Up es esto es absorber Smokes y evitar a toda costa y a farmear farmear porque ahora mismo no tenemos una jugada clave que ejecutaron una jugada clara farmear farmear nada más mientras Digna propone todo vamos a ver qué pasa en la runa de poder de minuto 14 tío Inca ahí está en la runa de poder de Haste que está en la parte de top pero creo que no lo va a poder coger al final de coger ni uno de los mid laners sino que termina haciéndosela este pugna ojo con Yuma que llega a su tiempo de Linken en minuto 14 no está nada mal y ahora toma el proceso de una gaming como con lo que se viene para el morphing de los chicos de Nick y y creo que la ganima setter en el morphing en este tipo de situaciones es definitivo y se ve muy difícil ganarle o se ve muy difícil ganarle ya que le va a quitar muchos stats al carry muchos stats al tight si quiere llegar a matarlo rápido se pone complicado cada vez más para el level ya de presionar arriba y es el claro favorito el equipo de Enigma Galaxy en la zona los tres campeones internacionales para llegar a ser el primer Roshan ya rompieron arriba empiezan a abrir mapa y se abren las posibilidades de jugada para ellos en esta zona hasta el momento el mapa en espejo ambos equipos han podido tomar esa torre de Zedling vamos a ver quien toma la iniciativa debería ser completamente enigma Galaxy mira ahí está YH muy adelantado la carry de Zedling para cancelar el TP no le cuesta matar a level up les cuesta mucho a pesar de que meten el combito uy paga los paga los paga los si ya ves si ha guiado si se sintió acá yo también lo sentí como que el paga los un poquito de lag vamos a ver eh llegar a encontrar a YH de noche no tiene mucha visión va a tirar el último decide cancelarlo ahí queda nada más no hay ninguna jugada posible para level up no hay ninguna jugada letal quiero decir y ahora hay mecanism oye he comprado mecanism Mike va a jugar con Greva aparece esta partida teo Inca como la ves Greva tiene este juego muy raro es un aspecto vinculoso de Battle Rider porque normalmente vas por optarino travel vas por esas opciones pero acá es Greva es una build muy uplane Greva y Pipa es como que juegan al menos a veces cuidado Glimpse terminan regresando acá aún en mí y que contra el tema de la static storm es bien complicado no es como la mejor contra sobre Tidehunter lo que domina en estos Ravage no tiene como se puede limpiar un poquito como que las escamas sueltan un poco esa protección de daño mágico pero no lo purga el silencio constante del ultimate con esto también se accede la torre de medio el equipo de Enigma Galaxy tomando más campo en esos 16 minutos después ya tiene 7k de ventaja en su en su marcador Mickey va a aprovechar el tiempo de la jungla un poco del triángulo que hay algunos stacks para aprovecharse y es acá el tomar el mayor parmeo posible es uno de sus mejores picks para manos de Mickey es uno de sus seres que casi siempre se le banea y acá lo dejan libre y le empiezan a sufrir el equipo de level up es el 11-5 ya tiene las grevas bueno falta poco para las grevas ya tiene el make ams tiene las arcane boots falta solamente el anillo el broquel y la y la razón primer pick y no le pudieron sacar un counter digamos tiene juego libre Mickey que junto con el invoker es de sus héroes insignia de parte del iraní casi nivel 30 en el dota plus van a ser un smug de 3 pues ya va a encontrar completamente a la defensiva level up el primero en la punta de la posición ahora el lore no sé si le pueden meter una cadena de control hay ultimate de disruptor en 5 segundos ahí está la ruptura tenemos paquetillo arriba por parte de my control esto es una jugada prefabricada de enigma ahí está laza en toda la cara van a matar a daksha reventado el ruso también a southern strong doble kill para mind control jugada de laboratorio jugada ensayada teo inca la que acaban de hacer acá hago como que me voy a morir pero es broma buena buena buen sandwich que hicieron con este smug cuidado en la parte en la parte de medio también no hay problemas para ir en contra de own enemy que aguanta no quiere soltar el rabas colocas el kerpify live drain también y own enemy va a caer al suelo formando de mi que van a encontrar a milán tiene el glimpse y el glimpse le cancelan el tp y acá viene la caída también del benomancer empieza a farmear cero es el equipo de enigma galaxy mucho cuidado bueno no ya se prendieron con 10 mil de valor neto esa partida está casi en la bolsa lo que sigue es hacer un rico roshan ahora que tengamos el aganimeserte de hermorphling ya está si tú tienes menos valor neto y te meto un aganimeserte te destruyo ya o sea los pocos niveles que tienes el poco daño que tienes con tus ítems y aguante de stats te quita un gran porcentaje de eso o sea aumenta todavía la ventaja él los agarra para sí mismo también o sea que si te pega te pega con más velocidad da más daño tiene hasta más fuerza que puede transformar agilidad es que es brutal el aganime del morfling la verdad es brutal es brutal lo que puede llegar a ser ya casi llega al talento de nivel 15 obviamente para aumentar la duración de este este beneficio a 36 segundos o sea 36 segundos como ciclo de control es completamente brutal el último del morfling va a terminar presionando por abajo chumada el nicaragüense alemán en la zona gente hoy puede ganar yuma hoy puede triunfar el dota latinoamericano ahí está presionando tier 1 nada que pueda hacer level up por el momento mi rey y no van a poder defender esto va a caer la torre en la parte inferior mientras tanto quien está cortando la wave es suyestrong cuidado ahí que llega Kuroki para molestarle tiene visión sobre él está comprando segundos al menos para que llegue también a pelear los GH y está el static storm y kinetic field hacia donde vas hasta el de creepypye para que amplifique el daño y termina muriendo a manos de Kuroki los supports encargándose del spirit breaker que cortaba la línea ojo con lo de bloodseeker que todavía no alcanza la beca y acá ya se empieza a sentir este decaimiento en los primeros minutos del juego Ember Spirit también ya está pasando bastante mal saliendo por un recurso como el Alinken Spear pero es para que para al menos bloquear el tema del lazo que es lo que te molesta en cierta parte pero creo que luego de eso la otra incomodidad también es el juego de disfruto es el gran problema también con el static storm si tienes una BKB como te liberas de ahí pero no condiciona mucho condiciona mucho cuánto falta para esa BKB falta el bloodseeker pero va a jugar con Link en Lorenoff es lo que ha optado para el lazo para el mismo Glimpse muy muy cómodo que está el equipo de Enigma en este primer mapa completa estupeada es que esto es lo que pasa cuando se ganan las tres líneas a ver cuidado con Lorenoff Juma llegaba arriba va a evitar que te vení farmeando este campamento de Anceptrales así que Juma lo quita se lo quita de enfrente para no farmearlo él ya llega por la manta rompe pasiva un ítem bastante básico para jugar contra el Tide también van a hacer un Esmo esa es la primera jugada en toda la partida que propone el Level Up vamos a ver qué tal le sale parece que se sienten ya seguros con los ítems y los niveles que tienen para controlar a Mind Control se vienen los venenos se vienen el Strong intenta deshabilitar como que intentó cancelar la cadena como que intentó hacer un Timing pero no le salió al final se quedó del otro lado el Timbersaw y nada eso es todo lo que pueda hacer el Level Up con ese draft mi rey y ahí está no pasa toma ese temor no Mind Control hasta que no tenga la vez el Spirit Breaker ya está casi casi terminado Spirit Breaker que yo tenía Venomancer perdóname ahí está casi terminado le falta solamente la receta mil de oro más para este Venno esperarse nada más otro intento que quiera cometer el equipo de Level Up hay un Charge en la parte superior del Spirit Breaker pero que no va a tener ningún objetivo rival si no hay que pushar la línea se retira de la parte inferior Yuma y van a buscar el primer Roshan de la partida primer Roshan entonces el juego para el equipo de Jigmodalos ya era momento se estaban tardando un poquito Mind Control se encarga del tanqueo Yuma de hacer el daño bueno Mind Control dos cosas tanquea y hace daño también Shakram con el ulti nivel 2 ya ya el Roshan empieza a caer poco a poco Miki ni siquiera está cerca se están dando la ventaja que no tienen que ser a los 5 pero que con solo 3 lo podrían hacer entre los otros lo farmean ¿me entiendes? es mucho es mucho lo que está sometiendo el equipo de Enigma Galaxy ahí están dos vidas en Yuma el Nicaragüense alemán desde Jokori para el mundo desde las canteras de Jokori hasta Europa hasta la segunda división Yuma 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 en la soña vamos gente vamos a disfrutar de la acción de la pasión del Dota 2 vamos a hacer la play Dota 3 Dota 3 cómo continúa esto entonces con la presión de la X a manos de Yuma en la parte de medio ya va a terminar si la adquisición de su Yasha pero aún vamos a ver qué tan bien aprovecha esta Gaming Scepter ¿no? en contra de quienes puede terminar sacando ventaja por ahí aunque parezca raro en favor de Spirit Breaker también es una muy buena elección ¿por qué? porque recordemos que esos Charges demoran muy poco en el tiempo y hacen una buena cantidad de daño incluso con la pasiva cuidado acá Swishon que intentaba escapar el lazo que también metía a Mickey y el kill para el Battle Rider que te decía estáis demorando muy parecido es como una combinación de mid laner con up laner ¿no? de ir por estas grebas de ir por esta pipa pero también de optar por la chance de juego con la Octarin Core y acá van a buscar otra pelea más vamos a ver a quién encuentran mientras tanto el Ember Spirit estaba en la parte inferior estaba muy cerca de ellos incluso y es acá donde se va a terminar de pushear Lorenov se decide juntar en la parte de top con sus compañeros y a quien pueden agarrar es el Bloodseeker de la Shack que ya tiene la BKB pero están que buscan entre los árboles ahí está Yuma se termina mostrando ya sabe que está parece ser ya se dan cuenta los chicos también de level up y acá llega GH y cómo cancelar TP si hay un Scepter está preciso el Scepter le cancelan el TP Milan va a morir a mano de Yuma es un kill para el equipo un kill más para el equipo de Enigma Galaxy que pinta todo menos en los números circula que debería ser el equipo de Enigma quien gana este juego pero aún tiene un 15% de victoria el equipo de de level up así que todavía esa ventana de poder cantar victoria en un juego que vemos está siendo bastante complicado para ellos donde pueda apostar a ese partido claramente en Betboom más clic en el banner que aparece debajo de la transmisión o en el comentario fijado y consigue un bono del 100% en tu primer depósito aprovecha este beneficio en Betboom está la presión del nicaragüense alemán en el tier 13 planta sin ningún problema ignora incluso el rito de sangre no le importa nada seguimos jugando seguimos presionando el tier 3 cambia un poco fuerza cambia un poco agilidad a gusto a placer esto es lo que te permite hacer el more flame eres de fuerza y eres de agilidad al mismo tiempo lo que tú necesitas empieza a retroceder está el Ravash de Omi agarraron la backlane de enigma hasta la iniciación perfecta ahí está el Meteor Hammer que termina sometiendo a Mike porque no la deje de limón para tiene Juma ahí está Lass no te la creo se acabó la BKB para Daksha no puede soportar esa tigra tan larga Mike explotó Mike cayó el equipo de Level Up intentando algo muy muy dotero salir de base con el mod para iniciar por el otro lado impresionante lo que acaban de hacer me ha gustado mucho como ha prolongado un poco la partida porque significa que con el primer Roshan todavía no se consigue ninguna línea de barraca solamente tier 3 de Imos con ventaja de valor en toda experiencia para enigma Galaxy los campeones internacionales ganando esta primera partida de la serie como viste ese rico movimiento Teo Inca espectacular muy buena iniciativa por parte de Hunter fue una luz de pelea pero aún así el equipo de Inigma Galaxy logra matar al Block Ticker porque le quema el tiempo en la BKB y todo lo que le lanzan al Battle Riders logra aguantarla por la resistencia que tiene las grebas y en la pipa y ahora se van a subir y ahora se van a subir a Hygron porque Yuma todavía tiene que aprovechar de la X por un minuto más cuidado ya tienes también y ya cuenta con esta Gami de Racktick Armor que empieza a contar en contra y es al menos el factor suficiente para aguantarle en las luchas pues a este Bloodseeker que termina copiando la forma a través del Spirit Breaker y lo decía era lo mejor para Yuma en este charge de conectar estas rotaciones que se va en la parte inferior eso lo voy a hacer para llegar a apoyar la línea tiene esta facilidad de movilidad dentro del juego vamos gente partidaza 14.000 de valor neto no se traduce más que en Barraca en Melee muy buena que aunque la cedíamos tranquila de rango a nadie le importa y listo no reposicionamos voy a encontrar a Lorenoff al lado de la línea de Vota estos saltos hacia atrás de All Me se va a enfocar solamente en los Scripps Mind Control y la presión en el Tier 2 debería aprovechar lo que queda de la ejida para limpiar este Tier 2 ahí está que expiró la ejida del Inmortal Yuma regenera un poco de vida aunque no la tenga puede seguir jugando aunque no la tenga puede seguir haciendo algo el Level Up se ve imposible para iniciar no sé si les vuelva a salir la misma como en entrada a la Bailin creo que ya va a estar un poco con la Guardia en Alta Enigma después de que les haya sucedido una vez entonces no sé si frontalmente se pueda detener a Enigma por ahora se va a caer la partida mucho de ritmo pienso yo a menos que quiera utilizar este Ravage pero no sé creo que Enigma no va a bajar la Guardia Enigma va a ser ok vale que este Mind Control muy separado del resto esa podría ser la kill que viene en el Meteor Hammer todo el veneno contra el Spirit Pace demasiado daño para ganar tiempo seguimos jugando wow pero aguanta mira todo te la creo como en la Gany Mecester sigue de pie ahí está el campo la tormenta estática se acabó la partida creo para Level Up si no puede matar a Mind Control en esta situación ya mataron también a Daxia que es eso no te la creo Enigma en la zona van a terminar matando a Milán Mind Control en Racha no hay manera no hay manera separado del resto y no pudieron matarlo tío Inca era 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 más o menos lo que le decían o sea llega la Gany para Mind Control y es ahí el punto donde no va a poder hacer nada el equipo de Level Up es como ya no puedes ni con el Ruptor o sea ya el partido de Ruptor es toda herramienta más fuerte lo querías agarrar desprevenido querías agarrarlo tal vez con esta a Vessel pero no puede no puede se la limpia con el Dual Scepter muy buena al menos la cabeza fría lo de lo de Mind Control si el Ruptor ya fue como para matarle el Tide Hunter no erraba creo que se ve un poco más en tiempo que ahora no va a tener con qué pelearle y ahora se mete a la base ya el equipo de Enigma Galaxy confiadísimo ya teniendo estas barracas en la parte inferior van a la parte medio a terminar el trabajo y creo que si es no bueno va a dejar las barracas en pie todavía en rango falta la torre en la parte de top falta la segunda torre en la parte de top para por fin al menos llevarse lo que serían los Mega Crips es lo que protege a la base de Mega Crips digamos ese tier 2 a ver arriba tratan de hacer la play aquí está precisamente Kuroki estuvo a nada de encerrarlo con el campo con el último y se fue Lorenoff se fue justo a tiempo quiere jugar con Nullifier no sé el Nullificador va a purgar la segunda de GH y le va a permitir evitar defenderse con el Eul pero no sé si se ha listo en definitivo se ve bastante pobre el equipo de Level Up en cuanto a recursos en cuanto a opciones en esta partida desde hace mucho rato desde el comienzo no han podido levantarse fuerte Nigma sigue sometiendo jugando una partida de Dota muy clásica de snowbolear hasta el final llevándose barracas de Melee falta el tier 2 como lo mencionábamos pero bueno poco a poco Nigma llegará a Lancia en 2 segundos conoceremos el tiempo del Roshan es un Roshan de oh 2.58 es un Roshan de casi 11 minutos por 2 segundos tendríamos el Roshan más largo de la historia o el Roshan más largo posible que significa a ver y acá a cerrarse esos minutitos al menos a hacer pasión del equipo de Nigma Galaxy a tener que presionar las líneas o tal vez van a querer confrontar en lucha ojo lo del Ember es que se ha apostado todo por el Lullifier y ahora si debe tener cuidado el Roshan sobre Ravage colocado Lullifier también a ver quien lo salva al final no va a poder aguantar ahora si lo explotaron pero como te decía que ha comprometido tanto recurso y ahora con que peleas ahora con que luchas y ahora con que te defiendes porque tiene que retroceder absolutamente todo vean dejan solo al Tidehunter Downing Me pero si está más que muerto quieren ir a por más cuidado lo agarraron tal vez al Ember Spirit hay Glimpse o no hay Glimpse no está esperando está en recarga han lanzado de todo o sea literal el equipo de level up solamente se ha tirado a matar al Inverso y luego es como que se quedan parados y ahora que hacemos ahora con que peleamos ya no tienen ya no tienen más herramientas el equipo de de level up así que ahora sale sale y es ganar la partida como un ciclo en la tinfa que tiene nada más es raba ruptura como que solo un ciclo de tinfa y Nygma no tiene varios o sea el timbre se prolonga prolonga al menos tienen dos o sea es como que level up tiene un ciclo y Nygma tiene dos después de la muerte del timbre donde como tú dices ya se gastaron los recursos completamente lamentable eso es por el valor neto de la experiencia no aguantan no aguantan ese tiempo en una pelea no aguantan ni un round el equipo de Nygma viene para reventarlo fuerte de vuelta a su realidad el level up no ha perdido ninguna serie hasta el momento pero Nygma puede quitarle lo invicto de serie se ha perdido por ahí una partida el level up quiero decir pero no no una serie completa vale Nygma en la zona Nygma por su parte se ha perdido se ha perdido contra EV así que ellos si vienen un poquito con el orgullo golpeado digamos a que sabe la derrota Nygma lo sabe level up no lo sabe vale al menos en este tour 2 perdón en el tour 3 de la segunda división europea el último antes de la última major de Bali para irnos directamente al international a Washington para irnos en octubre y noviembre no se olviden también gente que el que el que el battle pass también estará pronto a salir acá en el game tal vez un poco antes de que de que salga el del TI digamos después de la major de Bali tendremos mucha acción ojo parece que no pasa mayores no pasa mayores acá lo que va a hacer Nygma es llevarse el Roshan seguramente va a salir abajo en 10 segundos y ahí están precisamente esperando tranquilos y tropicales es probable que este Roshan ya firme la partida teo Inca está llegando a su final en el horizonte de Ventos sale Roshan justo en sus caras y empieza a hacerlo el equipo de Nygma Galaxy level up no estás ni cerca de llevárselo así que tiene que dejarlo ir tiene el Timbershop por ahí tiene que ir por Link no sé si se entiende por este trabajo de modifier que tanto pesa va a terminar de hacer Roshan para manos de Yuma toman el Twin Gate y se van por la parte de top donde decíamos faltaba todavía tumbar esa segunda torre el quesito se lo dejan para el Timbershop y por ahí cuidado avanzando con la Silver Edge tiene detección no tiene detección uy le ha ganado toda la IFO le va a querer pelear igual Yuma mira se acaba de meter entre 4 jugadores y aún así va a seguir la pelea no importa nada la BKB prendida Yuma termina muriendo el Ravash que solamente coge a 2 de los jugadores segundo turno la pelea y ahora se sale la lucha con la Silver Edge sigue pegando el lazo agarraba a algunos mientras no maincontro la otra vez muere por manos de él pero que también cae padece ante manos de Yuma compra del carry el equipo de level up como también el propio Swordscom viene a la vez en contra del Morfling cuidado Nullifier le cancela la link en una y otra vez tiene el silencio encima no va a poder escapar y es el doble kill para manos de la Shack y es un problema para el equipo de Nygma Galaxy Kuroki puede ser el siguiente y de Tickfield es por su triple kill para manos de la Shack la compra termina pagándose en 2 kills más pero acá lo del Morfling de Yuma te diré ha sido muy excesivo no es como no sé creo que pudo haber esperado algo más pudo haber esperado que llegue el disruptor a colocar el Satex Storm algo más de aguardar un tiempo pero se espera no se espera ni un segundo el Morfling de Nygma Galaxy lo que pasó en esto es que se ha prolongado el juego hasta el tercer ciclo realmente no pudieron sacarle el juego a la segunda de Gina por la precipitación de Yuma realmente si tienen 20 mil de valor neto en ese entonces tenían 21 22 creo incluso pero tampoco es para para tanto me entiendes o sea tampoco es para bajar la guarda y jugar tan despreocupado así no se juega el Dota el Dota se juega preocupado siempre y respetando al enemigo digamos o sea si tú respetas al contrincante creo que no te metes así en medio de 4 está pecando está pecando un poco Yuma no es la manera óptima de iniciar el intercambio a pesar de que se forzaron dos bye-bye de level up nadie puede discutir que no es la manera óptima de empezar la teamfight no es así no se inicia esa pelea por más que vayas ganando y con Roshanna así que nada vamos a jugar un poco más tranca tranquilos y tropicales tranca palanca Yuma y vamos a hacer la play de Inca si se toman el siguiente tormentor y ese tormentor que le da el shard al menos al battle rider que tantas linkens necesitan en esta partida ya hemos visto cuánto es que necesita para al menos no vulnerarse con el nullifier el main control tiene que aguantar es obligatorio el aguantar esta lucha porque al ser el primero en derretirse no hay quien le aguante bueno quien se para del frente quien sea el front laner del equipo de Enigma así que ahora con orden al menos van a intentar pelear la parte de top de nuevo los chicos de Enigma deben tener mucho cuidado porque si pasan dos veces más al menos esas situaciones de que no pueden ganar las peleas o tomar control ya de high ground en lo que queda va a ser un efecto rebote y ahí es donde viene el momento de level up que es mínima la posibilidad sí pero todo queda en manos del equipo de Enigma así que ahora presión de torre se la va a llevar se la hace al final de cuentas Yuma y vienen con el smoke vienen con el smoke el equipo de level up por ahí cuidado Ravage listo estoy strong también ya preparado con esa shadow blade y van a empezar a tomar esa rocha cuidado se termina mostrando se cancela se anula al final de cuentas la link en el main control un poquito de tiempo al menos cuidado Milán se para de frente sin ningún miedo mira como se para de cara van a poder iniciarlo rápidamente con el final de cuentas con el Ravage y ojo Tidehunter de nuevo otra vez el Timber Soul siguiendo acá contra el Nullifier el lazo agarraron a quien agarraron los chicas que no tiene vaiva cae el carry del equipo de level up y ahora con que peleas el martillo cae en contra de Yuma pero no le interesa nada él sigue pegando sigue reclicando en contra del Ember Spirit otra vez el Nullifier Spirit Breaker chocando contra el Spirit Breaker es que Yuma le termina de robar la forma muere se destruye la mano de Mikkei Batar Rider intentando si intentando amasajar a quien el Ember Spirit que sale con el remanente Nullifier en contra de Mikkei sigue haciéndole slow Omnemi mientras tanto va a pararse ahí a depender la torre entre los Crips y el equipo de Enigma Galaxy van a aguantar todavía un momento más de lucha y tienen que esperar tienen que regenerar casi todo al Morphling pero tienen que esperar ahora a que Mind Control le no se suman que cuidado le puede romper la pasiva Omnemi está esperando el momento exacto ahí está el Rupture que le da el Silver Edge termina matando al Offlaner de Level Up que tiene compra tiene como apagarse tiene como volver ahorita Omnemi pero va a sufrir la caída de su tercera torre todavía el Bloodseeker por 40 segundos fuera así que no lo vamos a ver en la defensa de sus barracas y esto pinta ser ya los Mega Crips para el equipo de Enigma Galaxy se van a imponer con esta primera victoria al parecer vamos a ver si es que despiden en la cuarta sexta se compra el Tile Hunter sale a la lucha el Ravage todavía está en 57 segundos un poco difícil no es lo que puede ofrecer en esa lucha Yuma no se deja cancelar la Linken la salida con el Waveform toma la forma del Tile Hunter incluso está el Gash terminó ayudando en este efecto en esta refusión armadura en área van a matarlo el Dive Back del Tile Hunter y también a Milán van a ir a por el Ember Spirit y logra hacer el Unifier en contra del Battle Riders coloca el Azo uy no te creo al final Yuma con la forma del Tile Hunter también coloca el Tentáculo que así consigue la muerte el Swidestrong viene el Ruptor en contra de quien el Ruptor en contra de Yuma no se sienten en contra del Battle Riders incluso no parece en contra de Yuma pero ni siquiera le teme a ello Dashag Dashag que quiere recuperar vida pero es por gusto Dashag que se nos muere y esto ya no tiene compras muere el Ember Spirit también como última pieza y el GG que es cantado por manos de Milán victoria para el equipo de Enigma Galaxy Polaris ahí está precisamente una partida casi impecable de Enigma desde el comienzo hasta el final con mucha ventaja desde la fase de líneas en la zona nada la verdad he visto mucha carencia del draft de Level Up o sea cero jugadas que hacer al comienzo y ya está no pudieron llegar a defender